Música 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 Buenos días o buenas noches Les da mucho gusto estar aquí Que nos hayan invitado A sus bonitas fiestas La verdad, esta es su fiesta Queremos que se diviertan Sigue más sentando Esta canción que sigue A ver que levanten la mano ¿Quién tiene un angelito? Ustedes Bueno, para todos los angelitos